Grupo Corleone presenta las ocho de ángulo informativo. Insuficiente vigilancia en la ciudad de Durango, la diputada Rosa María Triana ha alertado sobre la preocupante falta de rondines de policías en las escuelas. Señala que la proliferación de puntos de droga es evidente. Mientras tanto, padres y maestros se ven obligados a garantizar la seguridad de los jóvenes. Condenan a 60 años de prisión a feminicida de Liliene, empleada de Copel en Durango. La Fiscalía del Estado anunció que Dante Yair, de 20 años de edad, saldrá de prisión a los 80 años. Estacionamientos incumplen con hora gratis para clientes. Cuatro centros comerciales están exentos de ofrecer 60 minutos de tolerancia a los usuarios debido a procedimientos judiciales federales en curso, según el director Ubaldo Salazar de Inspección Municipal. A pesar de que Protección Civil Municipal está combatiendo entre 60 y 70 incendios por semana, programa como alto al fuego y a inspecciones regulares de tanques de gas, la ciudad se mantiene segura, afirma el director Gustavo Paredes. Tal accidente. Una familia se vio involucrada en un percance vial en la carretera Durango-Parrar la noche del martes, dejando a siete personas heridas, algunas de gravedad. Durango y Coahuila estrechan lazos con la Unión Americana. Los gobernadores Esteban Villegas y Manolo Jiménez se han reunido con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para fortalecer las inversiones, la seguridad y abordar temas migratorios en ambas entidades. Ahorita tenemos en el caso de Sandimas, en Carboneras, un incendio que va ya cerca de las 2.000 hectáreas y donde hay comunidades de veras e intermedias donde están también en riesgo. Alerta. Habitantes en riesgo por incendio forestal en Sandimas. El diputado Joel Corral ha señalado la urgente necesidad de distribuir víveres en las comunidades intermedias en riesgo debido al siniestro en Carboneras. El día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. AMLO felicita a maestras y maestros en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial del 10% para los docentes de educación básica federalizada. En un gesto de reconocimiento y apoyo a su labor. Gavino Restaurante presentó